Hace exageración. En cuanto al equipo de trabajo, Rey, ¿qué fue lo que pasó con Nacho? ¿Por qué ya no va a seguir en equipo? El equipo sigue igual, simplemente don Nacho se bajó del barco. Ese barco hace años que viene navegando. En un momento él se subió cuando empezó mi carrera profesional, ahora se vuelve a bajar. Pero no hay nada malo, no terminamos por un problema, no hay discusión o algún conflicto, por decirlo así. Simplemente los ciclos se terminan, se cierran y cada quien suele ir. ¿Es una separación definitiva? ¿Entonces Rey ya con Nacho? Sí, claro. ¡Suscríbete al canal! Hace exageración. En cuanto al equipo de trabajo, Rey, ¿qué fue lo que pasó con Nacho? ¿Por qué ya no va a seguir en equipo? El equipo sigue igual, simplemente don Nacho se bajó del barco. Ese barco hace años que viene navegando. En un momento él se subió cuando empezó mi carrera profesional, ahora se vuelve a bajar. Pero no hay nada malo, no terminamos por un problema, no hay discusión o algún conflicto, por decirlo así. Simplemente los ciclos se terminan, se cierran y cada quien suele ir. ¿Es una separación definitiva? ¿Entonces Rey ya con Nacho? Sí, claro. ¡Rey y el... ¡Oh! ¡Ah! ¡Nos! ¡Oh! ¡En! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!